Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más y hoy os traigo un vídeo sobre nuestro Halloween querido llamado que vamos a hacer con galletas con el niño de Halloween Finalmente, sois un ruido de esfuerzo, es la tele Finalmente, hacemos inciso en la intro porque el pequeño al final ha venido más tarde porque ha estado malito entonces no hemos podido grabar el día que tocaba grabar para que estuviera el vídeo para la semana pasada así que al final, aunque os he ensajado, bueno, pues para esta semana no pasa nada al final son un vídeo de hacer galletas, pasándolo bien y punto vamos a continuar Es así un tipo vlog entonces, bueno, va a estar muy guay, muy divertido así que vamos a comenzar Bueno, pues las galletas son estas es un pack que van los ingredientes obviamente la harina supongo que no irá, pero bueno y la leche tampoco los ingredientes, van también los moldes, colorantes, fondant en fin, van bastantes cositas y puedes hacer de estas formas vamos a ver qué tal nos funciona esto yo quería hacerlas antes de que me operaran para probar aunque sea una por la gracia pero el niño se puso malo y no vino bueno, no pasa nada por lo menos el come, que es al final el que tiene que disfrutar y yo el año que viene si eso al abrigo se habla así encontramos esto esto supongo que será el fondant porque pone blanco y por la textura yo creo que es fondant los colorantes esto es el molde y esto es la masa la mezcla supongo que habrá que añadirle leche pero bueno, ahora lo miraremos a ver qué te hacer si el Eric lo abre hoy, igual os lo enseño ooooooooh Música 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 Me encanta como miras a la Irene por si te dice algo Pesaba que ibas a limpiarlo Yo tengo nuestras intenciones Que ibas a limpiarlo Pero para llevarlo a otro sitio Música A mi boca Preparación de la masa Música Se rompe un montón Música Sí. Es muy delicado. Madre mía. No se me caiga. No se se caiga. Tan plano lo he dicho. Pero ahí ya. Hombre, lo estaba yo haciendo antes. ¿Tú qué crees? Que no quiero, que sí. Sí, es que no puedes cogerlo con las manos, cojo la pala. Uy, con toda vida. Tengo miedo que el bocán de la palma se me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma. No sé cómo va la pala. Vale, ahora ya. Ya está. Bueno, pues así han quedado. Hemos hecho el mejor intento porque la verdad que la masa es muy poco agradecida. Así que, bueno, pues ahora al horno. ¿Cuánto tiempo es? 180 grados, 12 minutos. 100�, 12 minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recordar que todos los lunes, martes y viernes hay capítulos no son guapas y que aquí todos los domingos a partir de las seis y media. Adiós. 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 Adiós.